Ya, ahora sí, Anaven. Ya, amiga. Vamos, Anaven. Acércate. Apúrales, es el que está acá. A ver. Sí, capacitamos. A una reprisis, la verdad es un momento. A ver, a ver, a ver. Para acá. ¿Ahí? ¿Qué hay? ¿Enés con todos? ¿Ya? Ya. ¿Ya? 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 ¿Cómo le hace el miedo al feo? ¿Ya?